Cada 25 de noviembre, desde que las Naciones Unidas declaró este como el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, salen a relucir las dificultades que aún afronta el género. Sin embargo, uno de los avances más notorios y que permite disminuir las desigualdades frente a los hombres es la inclusión en la educación. Hay menos feminización de las carreras, hay más mujeres estudiando medicina, ingeniería, arquitectura, todas estas áreas del conocimiento que tienen que ver con las matemáticas que se supone que son saberes propios de los varones. En el mercado aún persiste el problema de la brecha salarial, además de los abusos a los que nos vemos sometidas por el simple hecho de encarnar un cuerpo femenino, afirma Isabel Jaramillo. Las principales situaciones o problemáticas por las que consultan las mujeres referidas al tema de la violencia las podemos agrupar un poco como en relación a todas las vivencias del amor. Eso termina siendo pues como una serie de hechos que pueden terminar en asuntos muy graves y uno de los más graves me parece a mí para el contexto de la universidad es que muchas mujeres tienen que renunciar a su carrera por una serie de situaciones que se pueden complejizar. Estas situaciones no son ajenas a los hombres, sin embargo las cifras aumentan con relación a las mujeres, un tema cultural en el que todavía queda un largo camino por recorrer.